largaron en la novena carrera trata de hacer la delantera por el centro de la cancha el 9, que bomba medio cuerpo de ventaja, lo sigue el 10 Mr. Lawyer, medio cuerpo adentro corre el 8, Squilach Z a un cuerpo y cuarto el 7 Flaco, Carlos, a medio cuerpo adentro el 2, Bernardo al pescuezo el 5, Tribelo a tres cuarto cuerpo, corre el 4 Nalgón, a la cabeza por fuera corre el número 3, Supremo a dos cuerpos, corre el número 1 Atacante comienzan a volcar el codo los de la novena, ya están en la recta final el 9, que bomba la cabeza de ventaja lo sigue el 10, Mr. Lawyer, adentro corre el número 8, Squilach Z más atrás lo viene haciendo el 7 Flaco, Carlos, por dentro el 4 Nalgón, abierto el 5, Tribelo en los últimos 250 el 10, Mr. Lawyer un cuerpo y medio lo sigue el 9, que bomba adentro, corre el 8, Squilach Z en los últimos 70 metros siempre el 10 Mr. Lawyer medio cuerpo de ventaja gana la novena y cruzaron el disco la novena la novena la novena el 10, Mr. Lawyer Gracias. Gracias.